Hola, ¿qué tal? Bienvenido al primer capítulo de la serie Escalas de Bajo Eléctrico aquí en carrosladez.com A lo largo de los capítulos de esta serie quiero enseñarte ciertos puntos para que el estudio de las escalas te sirva realmente para lo que queremos que es tocar, para poder improvisar, para poder componer, todo ese tipo de cosas en lugar de aprenderte las escalas simplemente como un recurso teórico o un recurso para practicar o para digitar, ¿de acuerdo? Así que nada, yo voy a ir empezando con el primero de esos puntos y tú puedes ir dándole al like porque este vídeo te va a gustar. Lo más frecuente para aprenderse el bajo de una canción suele ser conseguir una tablatura donde me van a venir los trastes de esa canción o una partitura donde me van a venir las notas de esa canción pero en cualquier caso lo único que tengo es una serie de notas o de trastes que tengo que tocar de adelante atrás para tocar mi canción ¿Qué pasa con esto? Bien, pues que en realidad sí tienes pues la canción vas a aprender a tocar la canción pero todas esas notas no van a tener arraigo a nada no van a estar organizadas, no sabes de dónde vienen no sabes cómo puedes cambiarlas ¿Vas a aprender canciones? Sí, pero es muy difícil que consigas saber por qué tu bajista favorito escoge unas notas u otras y muchas más cosas ¿Qué tengo que hacer o qué tienes que hacer para empezar a cambiar esto? ¿Para que esto no te suceda? Pues vamos a verlo a continuación Bien, lo primero que quiero que entiendas es que una canción se estructura en ciclos así por ejemplo nuestra canción de ejemplo tiene un ciclo de cuatro compases que forma la introducción, un ciclo de ocho compases que se repite cuatro veces que es nuestra estrofa y un ciclo de cuatro compases que es nuestro estribillo etcétera, pues las canciones tienen estructuras diversas algunas veces serán ciclos de cuatro, de ocho, etcétera se repetirán pues X veces, depende del capricho del grupo o del compositor ¿De acuerdo? Bien, una vez que sabes que la canción se estructura en ciclos lo más importante ahora es que cuando estés dentro de un ciclo sepas exactamente dónde estás es decir, que los ciclos hay que llegar a sentirlos ¿Y cómo hacemos eso? Te lo cuento a continuación Bien, pues para empezar a sentir el ciclo tienes que empezar a pensar en acordes y lo que duran esos acordes es decir, por ejemplo, en nuestro ejemplo vemos que mi mayor dura un compás re mayor dura otro compás y la mayor dura dos compases así que tú tienes que ser lo más parecido a esta línea naranja que tenemos aquí que ahora cuando yo le dé al play va a ir avanzando en la canción esa línea naranja eres tú es decir, tienes que saber cómo van esos cambios de acordes mi mayor, sentirlo re mayor, sentir ese cambio la mayor, que dura dos compases evidentemente quizás tengas que contarlo porque no todo el mundo tiene la misma intuición para este tipo de cosas no pasa nada empiezas contándolo pero lo interesante es que llegues a sentirlo ¿Cómo lo contamos? pues si es un 4x4 lo contaríamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 mi re la la 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ok bien esa es la idea sentir el ciclo es decir pensar en compases perdón pensar en acordes y lo que duran esos acordes ¿de acuerdo? y así ya estaríamos sintiendo el ciclo o empezando al menos a sentir el ciclo una vez que tenemos eso bueno antes de hablar de las notas quiero que recopilar un poquito teníamos que una canción se estructura en ciclos y que esos ciclos se van estructurando en compases es decir acordes que duran pues un compás o que duran dos o incluso en un compás puede haber más de un acorde etcétera lo que sea dependiendo de la canción y a partir de aquí pues ahora ya tenemos lo que son nuestras notas añadimos las notas de la canción y entonces pues aquí lo que tenemos es como sabemos que ahora mi dura un compás que re dura otro compás y que la dura otros dos compases ya podemos empezar a pensar en la relación de estas notas que tenemos aquí estas notas o estos trastes siempre mejor pensar en notas evidentemente pero como sea da igual que esto estas notas vienen de este acorde nacen tienen relación con este mi mayor que estas notas tienen relación con este re mayor y que estas notas tanto las de este compás como las de este compás tienen relación con este la mayor y ahí hemos llegado definitivamente definitivamente a la relación entre las notas y los acordes de cada uno de esos ciclos la relación entre las notas de una línea de bajo y los acordes nace de las escalas pero tienes que tener muy claro cómo enfocar el estudio de las escalas para llegar a utilizarlas de una forma práctica no es tan sencillo como pensar que sobre una escala perdón que sobre un acorde mayor puedo tocar la escala mayor porque de hecho eso solamente te va a pasar el 25% de las veces y hay muchísimos más mitos que vas a ir aprendiendo pero claro tienes que enfocar muy bien cómo estudiar las escalas para entender todo esto así que nada de cómo de cómo enfocar el estudio de las escalas voy a hablar en el siguiente vídeo en el siguiente capítulo así que te recomiendo para que no te lo pierdas que te pases por mi página web carloslife.com y allí te suscribes a mi newsletter aparte de suscribirte por supuesto al canal youtube si no estás es importante que te suscribas en mi página web al newsletter porque así te van a llegar los estrenos de esta serie y también de otras directamente a tu email y es muchísimo más directo ¿de acuerdo? no te vas a perder nada así que bueno pues nada más en breve estrenamos capítulo hasta entonces un fuerte abrazo no te vas a perder no te vas a perder no te vas a perder no te vas a perder